porque estamos grabando y se ve mal pero tú no puedes el número de la policía por acá y está hablando así entonces nos encontramos por el sector la victoria por acá por india catalina nos encontramos con la señora cuál es su nombre con la señora carmen padilla vamos a hacer una serie de preguntas a la señora carmen a ver cómo está la situación de su barrio cómo se encuentran los servicios públicos a ver cómo se encuentra todo por acá un momentico nos encontramos acá un momento señor nos encontró si estoy ocupado aquí grabando nos encontramos acá doña cómo se encuentra la situación de su pueblo con el tema de la seguridad del tema de acá su barrio cuénteme cómo está la seguridad acá un poco seguro inseguro por cámaras que hay cerca de aquí es por la seguridad está por las cámaras exactamente y el tema de si nadie te está preguntando primero me están haciendo la entrevista de por aquí yo le estoy hablando yo digo la verdad porque a mí me está diciendo que hay seguridad y no hay el tema porque hay cámaras y el otro tema porque no hay como cuando el número a la policía me hace la entrevista respete mi entrevista respete por favor tengo aquí de por qué cuestionar mis preguntas señor por favor respeto vamos señora carmen miremos acá seguimos acá se me dice entonces por qué no está está mal la inseguridad porque hay cámaras y por qué no está mal el espacio sí por favor aquí 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 nos vemos bien señora carmen entonces le seguimos preguntando aquí aquí estamos bien sí bueno qué problema entonces vino contigo yo no lo conozco ahora no tomamos la foto señora carmen seguimos acá para este noticiero quiero saber por qué no hay seguridad acá cuente la seguridad la inseguridad que hay acá por lo que muy poco pasa la autoridad exactamente la policía pasa pero la devuelve no me está dañando la entrevista es el número de la policía no voy allá ya sabes yo seré tú cuál es el número la policía no yo seré tu él sabe él sabe esa cámara tan dueña si hoy si este mando es ni de por acá y está hablando de él sin saber así es así o no es así cállate no es que me terminó la entrevista con pagoela suave yo no me imagino por una foto pero y entonces por qué te están metiendo por una entrevista es que no tengo entrevistas entonces es más que haces tú aquí porque yo tengo que hablar la realidad usted está mintiendo ella se la pasa durmiendo ella se la pasa durmiendo ella se la pasa durmiendo usted como sabe que pasa durmiendo tú me conoces a mí la tienda de esperanza la tienda de beber qué esperanza esperanza queda para allá para la loma estamos en la victoria en la loma yanqui se llama tienda esperanza qué esperanza vea que está loco se ve que no hay ni de por aquí no se hace por aparte un poquito aparte un poquito usted está vayas seguimos acá seguimos acá en estos momentos seguimos acá con estos momentos doña señor ahora ahora me hace el favor señor por favor respete aquí aquí nos encontramos bien nos encontramos bien con la señora Carmen señora Carmen pregunta la primera pregunta cómo está el tema de la comida si están llegando los alimentos completos hasta acá cuénteme sobre eso no eso si te digo que la canasta familiar está súper por lo alto está carísima carísimo carísimo claro que sí un kilo de arroz ya no está en dos mil y pico sino en cuatro mil la panela la panela o sea una canasta familiar mínimo te gastas todo el salario mínimo que te gastas sí claro que sí que se ha gastado tampoco atrás pero acá que pasa durmiendo quien trabaja durmiendo a menos que trabajar a menos que trabajar a menos que trabajar a menos que trabajar yo lo dejame hablar a los señores señor ya no me lo dejame por ello no me lo dejame para el señor porque ¿quién te vas a durmiendo? ¿aquí a dónde? él no me conoce porque no vivo por aquí ¿a dónde vives tú? porque me dijeron allá están grabando ¿en qué parte vives tú? ¿cómo te se llama usted? no yo no sé porque habla de él el nombre que le hemos aparecido aquí ¿aquí? seguimos aquí entonces seguimos seguimos aquí señor un momento seguimos acá seguimos acá con con si seguimos acá si ahorita te la doy seguimos acá que le saca la piedra a los señores seguimos acá en el barrio La Victoria dice ¿cómo así? compa y entonces tú también le vas a prestar la atención la señora me acaba de decir que se llama entonces ¿cómo se llama esto? La Victorita ¿qué Victorita? te estoy diciendo que él no es ni de por aquí compa no le prestas atención me va a hacer la entrevista a mí o va a hablar pero dime tú vas a hablar con él o va a hablar entonces no le prestes atención porque entonces no se va a ir ¿deje cuándo se llama eso así? La Victorita ¿acto de la Victoria? pero te voy a explicar los vecinos sí colaboran unos con los otros ¿usted cómo ve ese tema? bueno aquí en esa parte algunos pues son conocidos pero ¿ella es una de qué? de la que tira la bolsa para el vecino ¿a él? ¿cómo que está acostumbrado? ella 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 tira la bolsa ¿eh compa? ¿tú me viste? no te meto tu cueva galleta porque estamos grabando y se ve mal entonces pero tú no puedes estar jugando ni hablando de una persona así eso te queda mal porque tú a mí no me conoces ¿cuál es la queja que usted va a poner? ¿cuál es la queja? ¿cuál es la queja? póngase serio póngase serio ¿cuál es la queja que usted quiere poner señor? pero póngala póngala no entonces ¿cuál es la queja? ábrete la caja hasta la cama no te hay que decir la verdad ¿cuál es la queja? ¿cuál es la queja? que ella coge y le tira la basura al vecino a la basura ella al vecino sin la ati ella le tira la basura al vecino tú como que estás acostumbrado ¿cómo? vamos para acá ¿cómo? vamos para acá los paños ¿cómo? vamos para acá los paños los paños ¿cómo? los paños los paños los paños los tiran ¿qué va? ¿qué va? ¿qué va a ser aquí mismo? Me van a hacer que coja los dos papas Como tú las quieras las quiero yo Aquí se va a fumar ¿Qué pasa de qué? ¿Qué pasa de qué? De lo que tú quieras, traelo Deja lo que sea Deja lo que sea Deja lo que sea Deja lo que sea Deja una broma corazón Deja presentador Deja presentador Te saluda la casa 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 Gracias.